Bueno Jorge, primero felicitarlos por este gran triunfo acá de visita, 4-0 y se termina nuevamente de puntero en este campeonato. ¿Qué te pareció este partido? Sabíamos que iba a ser un partido complicado, un rival que había cambiado de técnico durante la semana, la verdad que lo preparamos bien y ya sabemos que depende solamente de nosotros, tenemos buenos jugadores, buen equipo, así que creemos que tenemos toda la arma disponible para sacar esta tarea adelante. ¿Pienes que la cancha no está en muy buen estado? ¿Ustedes plantearon un fútbol bastante preciso? Sí, independiente de la cancha, la calidad de jugadores que tiene Wander la verdad que es impresionante, así que sea la cancha en las condiciones que esté, la verdad que eso es un punto aparte y tenemos que marcar la diferencia igual. ¿Ha sido tu crees el mejor partido de Santiago Wander en esta época? He movido de menos a más, así que la verdad que cada vez vamos jugando mejor, así que la verdad que esto Wander no tiene un piso, así que la verdad que necesitamos sumar en todas las canchas para lograr el objetivo. Bueno, ¿este es el despegue tuyo como goleador del equipo? La verdad que en unión convertí muchos goles, así que espero acá pueda sumar mi granito de arena para llegar a esta meta importante que es ascender. ¿Buena la celebración también? Un poquito no me dejé de la familia, así que ahí estamos. Chao, que estén bien. Bueno Marín, ya nos estamos acostumbrando a celebrar los goles tuyos, primero felicitarte por este gol y también por este gran triunfo. Sí, llevo dos goles nomás, así que nos voy a acostumbrar. Sí, nos vamos a acostumbrar, sí, dos seguidos, bueno. Sí, hay que seguir nomás. ¿Qué te pareció el partido? Porque hoy día estuvo un poco complicado en los primeros minutos, pero después Wander pasó por arriba desde el Nublense. Sí, se pudo abrir, eso es lo que estábamos hablando, que se pudo abrir el resultado, que el Nublense no viene bien, pero sabíamos que iba a ser complicado igual. ¿En lo personal cómo te sentiste jugando en la cancha, que también no estaban muy buenas condiciones? No, no estaba tan buena la cancha, pero uno tiene que adecuarse a todo, así que bien, bien, me sentí bien dentro de la cancha. El profe dijo que era uno de los mejores partidos que han jugado ustedes, pero no es el óptimo aún. No, no, sí, tenemos que seguir mejorando, siempre nos repite eso. Bueno, ¿qué te pareció también la cantidad de público que trae Wander a todos lados? Sí, estamos acostumbrados a jugar con harta gente de Wander si nos siguen a todos lados. Muchas gracias y a celebrar con todo este equipo. Gracias. Bueno, primero felicitarte por este nuevo gol en Santiago Wander y también este gran triunfo que obtuvieron hoy acá en Chile. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que contento, feliz, porque creo que merecíamos y necesitamos una victoria así, contundente, con un gran juego. Creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos y esto nos ayuda a todo lo que viene a agarrar confianza y seguir ahí arriba, que es lo que queremos. ¿Se sintieron bien jugando hoy día? El profe lo dijo, como tú también lo acabas de decir, fue uno de los mejores partidos que han jugado en el año. Sí, sí, totalmente concuerdo con el profe. Creo que todos los muchachos hablamos de eso y creo que fue un partido redondo donde pegamos en un momento justo, tuvimos varias situaciones, hicimos un juego vistoso como nosotros queríamos y eso la verdad que nos pone contentos porque era lo que habíamos trabajado en la semana y creo que, como decimos todos, estamos yendo de menos a más y eso es importante para todo lo que viene. Te marca todo el partido, bastante estiguosa, pero igual te la arreglaste para marcar un gol. Sí, la verdad que el árbitro dejó jugar demasiado, muchos juegos friccionados, pero bueno, uno tiene que atraerse a eso y tratar de jugar el partido y bueno, gracias a Dios también pude convertir, así que eso es importante también para mí y lo importante también, como digo, que el equipo pudo ganar con un resultado contundente. ¿Cuántos goles de Enzo ya se está haciendo característica de la celebración? ¿Los chiquititos están haciéndolo en la calle todo el tiempo? Bueno, me alegro mucho, espero que pueda seguir mucha más gente haciendo el festejo porque es algo lindo, algo muy creativo donde realmente a mí también me gusta y bueno, uno también lo motiva para tratar de seguir haciendo goles. ¿Te pareció la gente que vino hoy? No, como siempre te digo, a mí no me sorprende porque siempre están en todos lados con nosotros y eso también ayuda, nos ayudan muchísimo y bueno, no hubo muchas más entradas y no viene mucha más gente, así que seguramente ahora el partido que viene de local el estadio va a reventar y bueno, eso también a nosotros, como digo, nos motiva muchísimo para todo lo que viene y nada, mandarle un saludo también a toda la gente que no pudo venir y que este triunfo también es para ellos. Felicitaciones a eso por todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Francisco, primero felicitarlos por este gran triunfo hoy acá en Chillán y ¿qué te parece este partido? Bueno, muchas gracias. Sí, fue un partido difícil, era un técnico nuevo de ellos, nos salieron a presionar en el primer minuto, me dieron muchas ganas pero nosotros tuvimos paciencia, subimos ya la pelota de lado a lado y después del primer gol creo que nos soltamos bastante y pudimos hacer nuestro juego que es el que nos gusta a nosotros. Se vio bastante bien hoy día, Wander, lo dijo el profe, uno de los mejores partidos Sí, yo creo, comparto mucho por el resultado, por la forma de jugar, por momentos sí nos complicaron bastante pero cuando logramos llevar la pelota de lado a lado o triangular con nuestros compañeros, creo que se vio un Wander bastante sólido. Te vimos cuando hicieron el cambio, saliste bastante adolorido, ¿qué te pasó? Fue una patada en el primer tiempo que uno de los jugadores se barrió con las dos piernas y me pilló con el pie en el suelo, entonces me duele un poco la canilla pero... pero más que nada era porque tenía amarilla, entonces habían expulsado recién uno de ellos y por si compensaban cualquier cosa se prefirió que yo saliera. Sé que usted y todos lo han dicho paso a paso, partido a partido, pero ¿da para ilusionarse sobre todo con el juego? No, 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 yo creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra, quedan 23 fechas, no está definido nada, entonces hay que ser tranquilo, ser cautos, vamos a jugar con Magallán el domingo, esa es nuestra meta y queda un montón, para mí queda un montón, queda toda una vida todavía. Bueno, hay que esperar y pedirle a la gente que ojalá el día domingo se llene el estadio. Sí, ojalá la gente se motive, vaya, que nos apoyen como lo han hecho siempre, que se porten bien y ojalá tengamos un estadio lleno que a nosotros nos motiva y queremos ir juntos de la mano con ellos en este camino que está recién escribiendo, es una historia que todavía falta por escribir. Bueno Pancho, felicitaciones por el triunfo y también en lo personal por la entrega que tienes tú en cada partido que te motiva. Bueno, muchas gracias, sí, lo importante siempre digo es Wander, que se gane y mientras se gane yo me voy bastante contento, así que ahora descansar y pensar lo que va a ser el domingo allá en Playa Hacha. Bueno, primero felicitarte por este gran partido que hizo Santiago Wander hoy, ¿qué te pareció este triunfo acá en Chile? No, la verdad contento, el equipo sigue demostrando que cada día se va mejorando, partido tras partido viene demostrando mucha jerarquía y sobre todo lo que yo digo siempre, sacamos el plus que todo equipo trata de sacar con nosotros, que de intensidad gana y tratar de meterle corazón y la verdad que nada, contento por el triunfo del equipo. Bueno, en lo personal, marcas tu primer gol, tu celebración, cuéntanos un poco qué consiste la celebración que hiciste. No, fue, me saqué la mufa porque la verdad le venía buscando, no se me venía dando, no venía teniendo situaciones, no me venía sintiendo cómodo porque un delantero siempre se siente cómodo cuando hace goles o por lo menos tiene situaciones, pero nada, contento, sobre todo contento porque se me abrió el arco, pude hacer otro gol que la verdad que dicen que no estaba adelantado, pero bueno, este es el camino, pero sobre todo las cosas que quiero destacar el juego del equipo porque la verdad que a nosotros los de arriba nos tratan de siempre llevar la pelota limpia y hoy nos tocó convertir a, por ejemplo, a Enzo y a mí. ¿Ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado Wander este año? Sí, la verdad que se jugó muy bien, por momento después del segundo gol creo que nos quedamos un poquito, ellos empezaban a atacar un poco más, pero sin generar peligro, pero después del tercer gol ellos ya estaban liquidados, la verdad que nosotros había muchos pasos, solo había que acertar la jugada y por suerte se logró. Te felicitamos también porque como tú dices, lo personal, te sacaste la mufa, pudiste marcar un gol y a lo mejor de aquí en adelante no se para de marcar. Ojalá, ojalá, uno siempre trata de defender la camiseta como todo hincha de Wander, uno siempre quiere salir a ganar, a veces las cosas se dan, a veces no, por suerte hoy me tocó convertir, sí, hay que sacarse la mufa y hay que seguir por este camino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.